¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No sé qué me está pasando. No, 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 yo no tengo boobies de mujer. No, no. No, 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 no es verdad. No, no, no. No soy copa de... No, no, no tengo boobies. No soy copa de... No, no, esto no puede ser posible. ¡No! ¡No! No, no puede ser. Me están creciendo las boobies. No, no. Julio, todavía no te metes a bañar. Por Dios, se te va a hacer tarde. No, no puedo ir a ningún lado así, mamá. El pecho me creció más. No, no. No niego que sí está un poco más grande, pero... Ay, hijo, como ya te dijimos, tu cuerpo está cambiando. Ay, además, yo creo que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero voy a hacer la burla de todos, mamá. Mira, te apuesto que muchos de tus compañeros también están teniendo cambios en su cuerpo. ¿Y a mí eso qué me importa, mamá? Me importa lo que me está pasando a mí. No voy a ir a la escuela. Mira, Julio, si no quieres tener problemas con tu papá, más vale que te vayas siguiendo la idea de que sí vas a ir. No, mamá. No me obligues, por favor. Mi cielo. De verdad no puedes faltar, pof. Ah, pero ya sé, se me ocurrió algo. Te voy a poner una venda para que vayas más tranquilo, ¿sí? Métete a bañar, ándale. Córrele, no me tardo. Ándale. El pistilo conduce al ovario que contiene las células femeninas del huevo llamadas óvulos. Pueden salir al receso, seguimos en la siguiente clase. Por fin, ya. Vámonos. No, yo no quiero salir al descanso. Ay, qué rarito andas. Ay, ya tú. Si es un tormento estar en clase, si quieres que me quede aquí encerrada, no. Oye, y ojalá se te quite lo rarito, porque recuerda que hoy tenemos una sesión con Amanda. Nos va a decir la próxima sesión, ¿ok? Sí. ¿A poco no vas a salir al descanso? No, no tengo ganas. ¿Estás bien? Perdón, pero es que he notado que has estado muy callado. Sí, estoy bien. Es solo que no tengo ganas de salir, es todo. Pero no puedes estar así, sin comer nada. No tengo hambre. Mi mamá dice que no es bueno estar con el estómago vacío, así que te voy a traer unos pepinos con chilito de esos que no engordan. Gracias. No quiero que nadie se dé cuenta que me están saliendo boobies. No quiero. Este cliente los escogió porque piensa que son los ideales para modelar su ropa. Pero, ¿qué tipo de ropa es? ¿Es ropa interior o algo así? No, son pantalones y playeras. Pero eso es lo de menos. Un buen modelo debe modelar lo que sea. Entonces los espero aquí en cuatro días, que será la sesión. Sí, no te preocupes Amanda, vamos a llegar muy puntuales. Muy bien. Julio, ponte derecho. Ya les he dicho que tienen que estar rectos. ¿Qué es esto? ¿Acaso estás usando camiseta? Sí, es que tenía un poco de frío en la mañana. De verdad que estás loco, porque está haciendo un calor terrible. Pero, en fin, quiero que den lo mejor de sí, porque quiero quedar bien con este cliente. Sí, no te preocupes Amanda, ya verás que notaremos quedar mal. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bien. Ya se pueden ir muchachos. Vámonos. Tengo que bajar el tamaño de mis boobies. Tengo que volver a tener el pecho plano. La polinización de las flores es muy importante, porque muchas de ellas se convierten en frutas que nosotros comemos. Ya, estate quieto. Maestra, ¿puedo ir al baño? Está bien Julio, no te tardes por favor. Sí maestra. ¿Alguien? Se me pasó la mano de apretado con la venda. La traigo toda hecha bolas. No manches. Tengo bien marcada la piel. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si me vuelvo a poner la venda, no la voy a aguantar. Gracias, maestra. Buena me la hiciste. ¿Regresaste a clase cuando ya se acabó? Pueden salir al receso. Ay, no, ¿eh? Ni creas que hoy no vas a salir a recreo, ¿eh? Quiero que me invites unos pipinos con chilitos como los que te estabas comiendo ayer. Y te los disparo, pero tú vas por ellos. Claro que no. Por eso eres mi novio, para que me consientas. Vamos. Párate. Oye, y párate derecho, se te va a hacer una joroba. ¿No? Inventes. ¿Qué? No entiendo. Esto es una broma, ¿verdad? No sé, ¿qué? No manches, ¿tienes más busto que yo? ¿Cómo? Podría apostar que eres copa de. Ay, bájale. Tampoco es para que te enojes conmigo. ¿Cómo no? Diciste que todos se burlaran de mí. Es que, ¿qué? Yo iba a saber que te están saliendo bubis. Oye, ¿qué bubis, eh? Tienes más que yo. En serio eres una tonta. Tampoco es para que me insultes. ¿Cómo no? En vez de apoyarme, fuiste la primera que se burló de mí. No es mi culpa que seas copa de, ¿eh? Ese es tu problema, no el mío. ¿Sabes qué? Ya no quiero ser tu novio. Mejor hasta aquí la dejamos. ¿Me estás cortando? Sí. Porque ¿para qué quiere una novia que no me va a apoyar? No, 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 Julio. A mí nadie me manda a volar. Pues ya ves que yo sí. Aquí la dejamos. ¿Qué me ven? Maldito Julio. Estas sí me las va a pagar. Muy bien, Julio. Sigue así y estoy segura de que vas a ser el modelo más famoso de Latinoamérica. Otra pose. Bien. Ahora, regálame una abajo, por favor. Bien, ahí, exacto. Muy bien. A ver, no aflojes, Julio. Vas bien. ¿Qué te pasa, Julio? No eches a perder tu carrera por una bobería. Eh, no, no sé qué me está pasando. ¡No sé qué me está pasando! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No sé qué me está pasando. No. No, no, no. Yo no tengo movies de mujer. No, no. No, no, no. No es verdad. No, no, no. No soy compadre. No, no, no tengo movies. No soy compadre. No, no. Esto no puede ser posible. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? No quiero tener senos de mujer, mamá. ¡No quiero! Ay, no, mi amor. No los vas a tener. Ya verás. ¿Y entonces por qué me está creciendo el pecho, mamá? No sé, mi amor. Pero mira, te prometo que mañana vamos con el doctor para que nos diga qué te está pasando, ¿sí? Sí, mamá. Ya no quiero que me esté pasando esto. Quiero ser un chavo normal otra vez. Al principio pensamos que era una exageración de mi hijo, doctor, pero pues ya he notado que el pecho le está creciendo más de lo normal. Ya te puedes vestir. Lo que tiene Julio no es grave. Tiene ginecomastía. Y hasta cierto punto puede llegar a ser común en los jóvenes de su edad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo va a ser común que tenga senos como de una mujer? El agrandamiento de tu pecho es porque tu cuerpo está sufriendo cambios hormonales. Esto está generando un desorden en la producción de testosterona, provocando así que exista tejido mamario y graso. ¿Eso quiere decir que siempre voy a tener bubis? No, por supuesto que no. Pasando la pubertad, tus niveles de testosterona se normalizarán y tu pecho volverá a ser normal. Bueno, ¿y aproximadamente en cuánto tiempo puede ser eso, doctor? Considerando la edad de Julio, en promedio serían dos años. Aunque puede variar, esto depende de cada cuerpo. ¿Dos años? ¿Voy a tener bubis dos años? Eh, a ver, te recomiendo que te tranquilices. Si te estresas, si te deprimes, tus niveles de testosterona van a bajar. Y eso es lo último que necesitas en tu condición. Y, no sé, ¿no hay nada que se pueda hacer para ayudar a mi hijo? Lo que vamos a hacer son unos estudios para descartar otra cosa que haya producido este desorden. Julio, necesito que seas bien sincero. Sí, doctor, sí. ¿Fumas marihuana? No. ¿O consumes alguna otra droga? No, por supuesto que no. Ni he probado sustancias. No, bueno, eso está muy bien. Porque el consumo de drogas puede alterar más a las hormonas. Oiga, ¿y si me opera para quitarme los senos? Eso sería la última opción. Por el momento no es recomendable. Los cambios hormonales en tu cuerpo van a seguir. Y mientras estas hormonas no se tranquilicen, el desorden puede continuar. Por eso, por el momento, la operación no es opción. Teueller, ¿por qué? Quecedo en general. Por eso, por el momento, la bonita es закрыz. Y ahí dentro de la granón. Y también aquí en la granón. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no... ¡Gracias!